Hola y bienvenido a este canal de cocina. Mi nombre es Pepe y hoy voy a preparar unas costillas de cerdo en salsa a la mostaza y miel. Bueno, voy a empezar con los ingredientes y empezamos a preparar esta receta. Ingredientes que vamos a necesitar. Un costillar de cerdo, yo en este caso me lo han partido en trocitos y pesa un kilo doscientos. Luego, una cucharada de salsa de soja, cuatro cucharadas de miel, cuatro cucharadas de salsa de ketchup, una cucharada de mostaza, luego un vaso de caldo de carne, una copita de coñac, las copitas, no es de las grandes, es de las de licor, pimienta, sal, aceite de oliva y tomillo. Bueno, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, lo primero, vamos a empezar con la comida, manos limpias. Y ahora, en una olla voy a poner aceite. Voy a cubrir lo que es el fondo de la olla. Y bueno, pues como veis, he cubierto el fondo de la olla. Bien, he puesto, como he dicho, he cubierto un poquito, no excesivamente, eso ya a gusto de cada uno. He puesto el aceite y las costillas he salpimentado. Ahora voy a dorarlas en el aceite. Y ya se lo he mejorado un poquito, le voy a añadir la copita de coñac. Le pongo la copita de coñac. Y lo dejamos reducir un par de minutos el alcohol. Mientras que reduce el alcohol, vamos a poner las 4 cucharadas de miel. Con la cucharada de soja, lo vamos a poner, mezclarlo con el ketchup, las 4 cucharadas. Y la cucharada de la miel. Hoy de la miel, de la mostaza. Yo en este caso, os voy a enseñar, eso es ponente de la que a ustedes más os guste. Os voy a enseñar la que yo utilizo. Yo la miel que utilizo, o sea, la mostaza que utilizo es mostaza a la miel. Se le llama también mostaza vieja. Pero podéis ponerle la que a ustedes más os guste. Añadimos también una cucharadita de tomillo. Y todo esto lo vamos a mover. Y integrarlo para ahora ponérselo a las costillas. Una vez que he reducido el alcohol, y tenemos mezclado todos los ingredientes que hemos hecho, se lo añadimos a las costillas. Vamos a ir muy bien. Y ahora, ya que lo tenemos bien movidito, le voy a poner el vaso, un vaso de carto de calme. Y ahora le voy a poner esta olla, es una olla a presión, pero no es de la rápida. Entonces, ahora la voy a tapar y una vez que empiece a echar el vapor, la voy a dejar 10 minutos con la pesa puesta. Como he dicho, una vez que empiece a salir el vapor, le pongo la pesa y cuando empiece la pesa a girar, contamos 10 minutos y luego ya lo apagamos. Bueno, mirad, ya he cortado lo que es el fuego y ha quedado una delicia. Ahí no lo es la cocina para liarse ya con las costillas. Yo la he tenido 10 minutos con la con la tapadera puesta y la pesa. Ustedes cuando la vayáis a abrir, pincháis que estén tiernas. Si veis que están tiernas, yo ya os digo, con este tiempo que la he tenido, la he pinchado y están súper tiernas. Que veis, por lo que sea, que están un poquito duras, pues le añadí y tiene poco caldo, le añadí un poquito más de caldo de carne o un poquito de agua, lo que a ustedes más os guste y entonces ya pues dejáis un poquito para que se ponga la carne tierna. Pero con este tiempo me ha quedado a mí me ha quedado tierna la carne. Bueno, pues ya tengo emplatado estas costillas que están súper buenas. Las podéis acompañar con unas patatas o como más úteos úteos o fritas o hechas en el horno, en el microondas como más os guste. Pero están deliciosas. Bueno, pues ya tengo este plato hecho que es súper, súper fácil. Se hace rapidísimo y además de verdad buenísimo que está y no es un plato que salga caro. Bueno, es económico. Bueno, pues espero que os guste. Cuando veáis el vídeo le dais a me gusta, suscribirse. Si no estáis suscritos le dais a la campanita para que os salga un nuevo vídeo y muchísimas gracias a todas y a todos. Toca probar porque hay un olor que está diciendo conmigo. pues la verdad aquí esto está. Voy a mojar la salsita que me gusta a mí mucho y espero que os guste corazones una receta como ya os digo fácil, fácil de hacer y buenísimo por ustedes corazones. Esto está de luz. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues espero que os guste. Un besazo muy grande. Os deseo de todo corazón mucha salud, mucha paz, mucha felicidad. Todo lo mejor. Lo mismo que me deseáis ustedes a mí. Muchísimas gracias. Un besazo y hasta el próximo vídeo y espero que os guste. Están de lujo. de lujo. ¡Gracias! ¡Gracias!